Vamos a tener un taller virtual denominado Amor no es control. Esto enfocándonos en noviazgos violentos. Sabemos que muchas señoritas jóvenes han pasado por situaciones dentro de su noviazgo, como el control de su celular, control de redes sociales, la hora que llega a su casa, incluso la forma en que uno se viste. Por eso nosotros queremos abordar este tema, Amor no es control, porque esto no puede seguir pasando. Vamos a desencadenar esto en un tema de violencia. ¿Y eso por qué? Porque hemos permitido que con pequeñas cosas una persona ya tome el control de nuestra vida y pueda manejarnos como un objeto y no podemos permitir esto. Vamos a trabajar el tema de autoestima, empoderamiento femenino. Vamos a hablar con expertos. Estamos invitando al psicólogo Rodrigo Ayo y también al psicólogo Rodrigo Aguilar de la Fundación Ser Familia. Vamos a hacer la transmisión a través de la página oficial El Alto con Vuelo Propio, donde pueden ingresar a partir de las 6 y 40 y vamos a entregar una certificación virtual posteriormente, que es avalada por la Universidad Privada San Francisco de Asís. Son más de 26 mil casos que a nivel nacional se ha tenido en temas de violencia. Por eso nosotros queremos abordar este tema. Son más de 100 feminicidios. ¿Y cómo han empezado? Con un noviazgo violento. Es por eso que invitamos a la población a poder participar e identificar cómo saber si estamos en un noviazgo violento a través del control. Y esto para que también podamos replicar a través de nuestros pares. El amor y el respeto es importante, porque si yo me amo, no voy a permitir que nadie invada mi espacio privado o invada lo que es mi vida privada a través de redes sociales o el celular. Tenemos que empezar por nosotros mismos para que los demás puedan amarnos.